El jueves 27 y el viernes 28 de agosto, hubo una gira del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por Tamaulipas. Lo acompañó el gobernador panista, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. En Matamoros, donde la gente no es dejada, donde hay una semilla de democracia, donde hay historia porque la gente no se deja, tuvieron muy de cerca al gobernador y al verla ahí, la gente no se aguantó las ganas de ofenderlo. De gritarle cosas. Esa situación, quiero decirles, que no nada más le afecta al gobernador emocionalmente, también le afecta a Tamaulipas, a los ciudadanos, porque cómo es posible que la gente, los votantes, la concurrencia, se exprese mal en un acto público de un gobernante, como lo hicieron en este caso con el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Eso se convirtió en un coliseo romano, donde la gente como, no sé, como fieras, le gritaron y le dijeron cientos y miles de cosas al gobernador, que tuvo que pasar una vergüenza tremenda. Eso motivó, porque realmente creo que eso es lo que ocurrió, motivó que el Presidente de la República, al hacer uso de la palabra, no enviara el mensaje que tenía planeado enviar, porque la gente estaba enardecida e iban a empezar a gritar más cosas hacia el gobernador. Entonces, intempestivamente suspendió el evento y prácticamente regañó al Presidente de la República a la concurrencia por no haber guardado la sana distancia y no protegerse. El evento, como ustedes saben, fue en la Colonia Ampliación Solidaridad, donde se iba a inaugurar una zona de esparcimiento, un mercado y esas cosas. Entonces, tuvo que suspenderse prácticamente el evento sin el mensaje oportuno del Presidente de la República, porque la gente estaba muy enardecida contra el gobernador. Aquí cabe hacer una reflexión de que es la primera vez que nos toca ver a un gobernador que lo insulten y que lo ofendan. Eso no está bien, porque es el gobernador de todos, aunque sea panista y no quieran, es el gobernador de Tamaulipas. Y tenemos que tener, o tiene la gente, tenemos todos obligados a tener un respeto a su investidura. El asunto es que el gobernador se fue entre rechiflas y gritos y maledicencias. Pero lo que sí vemos es que ninguno de sus operadores, los que están aquí, los que se le acercan, los que le dicen que lo quieren mucho, que lo apoyan, ninguno salió a defenderlo, ninguno salió a gritar vivas ni porras para apoyarlo. Lo dejaron que se lo tragaran los leones, que le gritaran, que le insultaran, que le dijeran lo que le tenían que decir. Pero también el gobernador tiene mucho que ver en esto, porque él no se ha preocupado, no se ha preocupado por tener un acercamiento con la comunidad, con los matamorenses. Ha venido a Matamoros en algunas ocasiones, dos en público, tres más bien en público. Una cuando vino a inaugurar el Centro de Bienestar y Paz, que está en la colonia Las Brisas, que a unos meses de su inauguración, al primer viento, se derrumbó y quedó en ruinas. Vino otra vez, dos veces, en diciembre, el pasado y el antepasado, a encender los pinos navideños. Esa es la obra que nos trajo. El último que encendió fue en el Olímpico, en Matamoros, y el otro fue en la plaza, en la plaza principal, que no salió a saludar a la concurrencia. Así como llegó, se subió al templete y se fue. Él no tiene acercamiento con la comunidad, no quiere comunicarse con los tamaulipecos, al menos aquí con los matamorenses. Sentimos que no nos quiere. Pero los matamorenses tampoco no tenemos por qué insultarlo, por qué atacarlo, de esa manera en que lo hicieron, que lo hizo la concurrencia este jueves 27 de agosto. Eso manda una mala señal. Ahora, el gobernador, pues, tiene que poner atención en este tipo de eventos masivos. No puede llegar, no puede llegar como si, como si todo estuviera bien. Porque en Matamoros, en Matamoros, al menos con lo que respecta al Estado, las cosas no marchan bien. Matamoros es una plaza de oposición, de oposición al PAN. A Matamoros lo gobierna Mario Alberto López Hernández, la borrega. Y él es de la corriente de Morena. Entonces, cuando viene el gobernador a Matamoros, las veces que ha venido a Matamoros, nada más, en dos ocasiones ha invitado a la borrega, a Mario Alberto López. La última vez que vino, vino acá por el rumbo de la Laguna Madre y no invitó al presidente municipal. Otras veces ha venido y no invita a los presidentes municipales de los municipios. Va a Ciudad Madero, no invita a Adriano Seguera. Es el gobernador. ¿Cómo es posible que el gobernador Cabeza de Vaca llegue a un municipio y no le hable o no invite o no tenga atención, no pase a saludar o no salude al jefe de la comuna? Todo eso, todo ese distanciamiento se refleja, se refleja en rencores, como esto que ocurrió el jueves. Ahí están los videos, ahí están los videos de todo lo que le dice la gente. ¿Cómo? Yo no quisiera sentir lo que sintió el señor gobernador al estar escuchando todas esas cosas, todos esos insultos. Irse a su casa, o luego irse a sus oficinas de gobierno y juntar a su gabinete. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Se convierte en el centro de atención del país al estar viendo cómo lo insultan, cómo lo maltrata a su pueblo. Yo pregunto, bueno, ¿dónde estaban los panistas a los que tanto ha ayudado, dice que ha apoyado con trabajo, con chamba, con esto y con otro? ¿Dónde estaban para que lo defendieran? Nadie, nadie estuvo ahí para apoyarlo. Nada. El gobernador se moría de vergüenza. Hubo ahí hasta un video donde hasta casi le manoteaba a una bola de gente que le reclamaba, unas mujeres ahí que le reclamaban. ¿Cómo es eso? Y eso es que había vallas ahí de acero, de resguardo, todo para que no se arrimaran. Pero la gente le gritaba y le gritaba por todos lados. Yo creo que después de todo esto que pasó en Matamoros, el gobernador debe reflexionar. El gobernador debe entender que Matamoros también es un municipio de Tamaulipas y tiene que buscar conciliar, no puede seguir a pleito y a pleito y a pleito. Porque entonces, después de esto que ocurrió, ¿cuándo se va a volver a parar en Matamoros? Cuando viene, tampoco no invita a los medios de comunicación, no quiere que nadie se le arrime, no quiere que le cuestionen, no quiere que le pregunten, no quiere absolutamente nada. O sea, ¿cuál es el objetivo de esconderse? ¿Por qué? ¿Por qué se esconde? Eso le afecta a él en su imagen, su imagen en Tamaulipas está muy golpeada, muy deteriorada. Sus operadores en relaciones públicas, en comunicación social, han dejado que lo pongan como lazo de cochino. Y todavía viene aquí a Matamoros y recibe todos sus insultos. Es importante entonces que el gobernador reflexione, porque si el gobernador viene a Matamoros, no invita al alcalde, viene a Matamoros, no se junta con su pueblo, con su gente, pues hombre, ¿qué dirá el pueblo, qué dirá la gente? Tal vez aplicará aquí el dicho como me trates, te trato. Revista Vertical Periodismo que va a fondo. Periodismo que va a fondo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.